Este domingo se va a disputar la gran final de Copa América 2024 entre Argentina y Colombia y en esta nueva edición de Minuto de América te contaremos 5 datos sobre este partidazo El encuentro se va a disputar en el Hard Rock Stadium de Miami un recinto que tiene una capacidad para 65.000 espectadores pero que se puede expandir a 75.000 Esta será la segunda vez que Argentina y Colombia se enfrenten en una final en el torneo de selecciones más antiguo del mundo Cabe resaltar que Argentina cuenta con 15 títulos mientras que Colombia buscará alzarse con su segundo trofeo tras el conseguido en el 2001 Colombia llega con el invicto más importante de la historia enlazando 28 partidos imbatibles mientras que Argentina llega a esta final tras haber ganado la Copa América, la finalísima y el Mundial de la FIFA Y entre las figuras está Lionel Messi líder de Argentina junto a Ángel Di María y el Dibu Martínez Mientras que por Colombia jugadores como James Rodríguez y Luis Díaz intentarán guiar a su selección al título Sin dudas que este será un partidazo entre Argentina y Colombia ¿Quién crees que será el ganador de esta Copa América 2024? Déjalo saber en los comentarios Adiós